Ha mejorado un poco el tema turismo, que realmente han tenido dos meses los prestadores de servicios que han trabajado muy bien. El resto prácticamente estamos igual o peor y estamos preocupados porque la situación, van pasando los meses, no se olvide que nosotros tenemos un parate muy importante en invierno acá, el tema de la construcción, preocupados por la gente que no tiene trabajo, estamos preocupados también por aquella gente que no cobra en su término, pero también estamos preocupados por aquellos que realmente no tienen trabajo, que realmente la preocupación es mayor. Bueno, aquellos comerciantes que se abocan a lo turístico, pareciera ser que tienen un mejor pasar que el resto. Sí, realmente he hablado con mucha gente del sector y realmente están muy contentos, hace años que realmente no trabajaron los que están trabajando, y eso que para llegar es que él cuesta, porque tenemos los caminos hechos con pomada, los de comodores de traleo rotos, los de traleo esqueletos rotos, y realmente estamos preocupados porque la gente igual ha venido. Bueno, ¿qué depara de aquí en adelante? Porque bueno, hace bastante tiempo ustedes vienen haciendo un seguimiento de las determinaciones y políticas provinciales que a fin de cuentas hacen al movimiento económico de la ciudad. Sí, nosotros realmente preocupados estamos con el tema de la provincia, que realmente arranque la provincia, que ayuden a gobernar al gobernador actual que está en este momento, decir, bueno, si te has elegido por cuatro años acompañarlo, como también estamos acompañando de alguna forma a un garato en la intendencia de Esquel. Nuestra visión es que todos trabajen y todo les vaya bien para que en definitiva nosotros también podamos mantener el personal y trabajar un poquito mejor, porque realmente la gente no aguanta el tema de los empleados que tienen en ese momento, los comerciantes de Esquel. Así que todo el mundo está tratando de mantenerlo, pero llegó un momento que ya no, no se puede mantener. Y aparte de eso, venimos peleando con el tema de hace mucho tiempo, con el tema de la portada, hemos estado en reunión con el intendente, le hemos explicado que vamos a tener un momento difícil, que vamos a tener un año difícil, la recabación de ellos se les está cayendo permanentemente y va a que tomar alguna definición ese tema. Controlar para que todos paguen un poco, en definitiva, si todos pagamos un poco, todo va a ser mucho más fácil. Pero realmente estamos complicados, queremos juntarnos de vuelta con el intendente de Don Garato, porque realmente no se está cumpliendo con lo que hemos pactado, el tema de la portada, el tema de verificación de toda la gente que entra a vender. Ayer habían dos o tres camiones vendiendo mercadería acá en Esquel que no pagan ningún tributo. Y eso no lo favorece a nosotros, pero tampoco lo favorece a ellos. No cobran los tributos, no van a tener la plata para pagar el personal de ellos.